Pero yo lo único que puse fue la metodología, lo que hicimos fue una colección de imágenes de la ciudad de Madrid partiendo del concepto de elegibilidad, ¿recordáis el concepto de elegibilidad de Kevin Lynch? El concepto de elegibilidad lo que viene a decir es que es importante aquellos lugares que tienen cualidades destacables o que permiten diferenciar unos lugares de otros. En Madrid nos encontramos con que no sabemos muy bien los criterios por los cuales la gente establece los límites entre los barrios y los distritos. Esta fue una idea del profesor Fariña, construyó el concepto de área perceptiva y yo le dije, es que para un psicólogo utilizar el adjetivo de perceptivo es como para un arquitecto utilizar el adjetivo arquitectónico. Pero bueno, al final me convenció de que era mejor mantener esa expresión, porque área perceptiva era percepción de áreas urbanas, que es lo mismo, prácticamente percepción y psicología son sinónimos, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces, pero lo mantuvimos, aunque yo, fijaros, cuando publiqué el estudio lo llamé homogeneidad de áreas urbanas del centro de Madrid, evité la expresión de áreas perceptivas, pero no se lo digáis a Fariña, por favor, porque él tenía muchísimo más fundamento el concepto de área perceptiva de lo que la palabra quiere decir. Hicimos una serie de fotos, no voy a entrar en detalle, de 16 áreas de Madrid y lo que hicimos fue elegimos tres fotos de cada área y ahí fue donde estuvo la contribución, él hizo contribuciones muy notables, muchísimo más notables que las que yo hice y yo le dije, vamos a hacer una tarea de clasificación de estímulos, vamos a ver, vamos a dar todas estas fotos, eran 16 por 3 y vamos a ver si la gente agrupa las fotos de las áreas entre sí o no, ¿entendéis? Lo que nos encontramos es que sí, que había algunas áreas de Madrid en las cuales el patrón paisajístico resultaba relevante como una estructura elegible y otras en las que el paisaje de un área de Madrid, por decir un ejemplo, esto podría ser, esta zona podría ser de la zona de Moncloa o de la, podría ser de la zona de Moncloa o de Menéndez Pelayo o Saiz de Baranda o incluso del barrio Salamanca o incluso de la zona del sur de Chamberí o del sur de Chamartín, quiero decir. ¿Se entiende claramente? Es decir, había una superposición en términos de elegibilidad que dificultaba la comprensión y la identificación de áreas espaciales en la ciudad, ¿de acuerdo? Y si esto era así, la gente, digamos, había disminución también en la capacidad de generar, si no se podía tener identidad en el lugar, las personas tenían también déficit de identidad. Bueno, el estudio está publicado en un libro de la oficina centro, de lo que era la oficina centro del Ayuntamiento de Madrid y no voy a insistir más en ello, aunque os lo iba a contar con las propiedades interesantes y la metodología pasa, pasa. Bueno, esta era la tabla de datos que yo analicé, donde veíamos las fotos anclas de cada una de las 16 áreas, 1, 1, 2, 1, 3, 1, y luego veíamos en la baraja cuántas de las fotos se habían asociado. Esta es la matriz en bruto, la matriz de datos, cuántas de las fotos, por ejemplo, la 1, 2, se había asociado 10 veces con la 1, 1, 2 con la 2, 1, 2 con la 6, 1, 8 con la 8, 1, que era de otra área, no recuerdo ahora los códigos de las áreas, ¿no? ¿Se entiende? Y lo que analizábamos era ver, lo ideal sería que esta matriz hubiera tenido los valores máximos en la diagonal. No, no, en la diagonal, no, qué tontería. No, no puede ser en la diagonal, en los saltos, la 1, 2 y la 1, 3 se asociaban por término medio con la 1, 1, la 2, 3, la 2, 4 con la 2, 1, la 3, 2 con la 3, 3 con la 3, 1, etcétera, etcétera. El resultado es que, bueno, eso nos permitió hablar de áreas más homogéneas de Madrid. Estas son fotos, las fotos de las 16 áreas que utilizamos. La 1 era siempre la foto ancla. Aquí vemos las áreas donde era más contundente la asociación. Por ejemplo, la más importante era la 12, 1, que era la zona, precisamente, de la zona sur del barrio de Salamanca, de Sain de Baranda, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿no? Sain de Baranda, Menéndez Pelayo, toda esa zona, ¿no? Que era una zona escénicamente muy homogénea, era la zona que más homogeneidad suscitaba. Pero el resto de las áreas de Madrid eran bastante superponibles unas a otras. ¿Lo veis? Y aquí utilizábamos una tarea que era de los metodólogos, lo llaman con una expresión inglesa para hacerlo muy elegante, que es sorting tags, ¿no? O tareas de clasificación de estímulo, pero que en realidad lo podríamos llamar tarea de barajar, de barajar las cartas de una baraja. Y la gente agrupa los palos entre sí. Es una tarea muy productiva. Yo la he utilizado con paisajes naturales para ver criterios de categorización de espacios naturales y es muy interesante, ¿no? La tercera línea de investigación, bueno, aquí nos permitía ver áreas de baja y alta social, de homogeneidad alta, homogeneidad media y homogeneidad baja. Y el tercer estudio, porque no me quiero enrollar más, ya me estoy pasando, son cinco minutos más. Es un estudio longitudinal a lo largo del tiempo que estamos llevando a cabo en tres cantos. Empezamos el año 92 y cada cinco años recogemos datos, ¿no? Es un estudio utilizando, si veis aquí, es a partir del concepto de sentido del lugar. El concepto de sentido del lugar es un concepto de un psicólogo ambiental, de David Cantor, que os comenté antes, y de Prostansky, que describen que el sentido del lugar es aquel sentimiento que nos hace pensar que el lugar es una extensión de nuestro propio yo, que el lugar no es solo un objeto que ocupamos, sino que es una extensión. Es la diferencia que hay entre casa y hogar, para que me entendáis. Entre estructura física y mi nicho, mi casa, no sé si lo veis, en inglés es la diferencia entre house y home, no sé cómo lo podríamos decir. Es cuando un lugar, mi barrio y el barrio de Largazuela. Mi barrio es un concepto diferente, aunque yo viva en el barrio de Largazuela. ¿Se ve? Entonces, hicimos, bueno, yo siempre tuve el sueño y le propuse varios proyectos, pero en este país como que no se da mucha oportunidad al estudio parsimonioso. Yo, como solo he asistido al nacimiento de un ayuntamiento, que era el de Tres Cantos, yo pedí un proyecto de manera que nos dejaran hacer como una especie de estación de seguimiento meteorológico. El ayuntamiento se creó en 1992. No sé si conocéis los antecedentes de Tres Cantos, es muy interesante porque es una idea que se plasma en el BOE en el año 72, cuando todavía vivía Franco, por una metodología, por un procedimiento administrativo que se llamaba ACTU, Decritos de Actuación Urbanística Urgente. ¿Os suena esto, no? Entonces, se crearon ocho en España. El que sobrevivió con más fortuna fue el de Tres Cantos. Se creó en Madrid, en Sevilla, en Zaragoza, etcétera, en varios sitios. Y es un proyecto que se pone en marcha para, es una idea muy interesante, había un equipo de tecnócratas entonces en el IEAL, en el Instituto de Estudio de Administración Local, que, por cierto, en su momento tradujeron libros muy interesantes de urbanismo y de planificación, incluso de psicología ambiental, para mi sorpresa. Las traducciones no son muy buenas, pero están ahí traducidos. Por ejemplo, un libro de David Cantor, que se llama Interacción Ambiental, está traducido por el IEAL. No sé qué habrá sido de esos fondos, ¿no? Pero también otros libros de Sommer, sobre espacio personal y arquitectura, y otros muchos libros de planificación, que supongo que es un fondo, yo no sé quién tomó la decisión, pero ya digo, salvo la calidad de la traducción, los criterios estaban bastante bien. Se habían hecho estudios, en aquella época había un dilema entre remodelar el centro urbano, el centro antiguo, o crear ciudades en la periferia. Pero esta última idea estaba muy desprestigiada por la deformación que había ocurrido con los barrios dormitorios. Entonces, se recurre, esta gente, algunos de ellos estudiaban y conocían los trabajos de Howard sobre las New Towns. Y entonces, quisieron crear una ciudad, una New Town. Entonces, para mí, lo importante del proyecto de Tres Cantos es que estaba configurado no como un barrio, sino como una New Town, donde lo más importante era asegurar suelo disponible para una actividad económica que garantizara un óptimo nivel de empleo municipal, ¿vale? O sea, que hubiera actividad para que la gente pudiera vivir y trabajar en el lugar, que no fuera una zarza quemada, un fuenlabrada, ¿vale? Entonces, bueno, sabéis que el proyecto inicial estaba hecho para, si mal no recuerdo, para unos 150.000 habitantes y ocupaba una parte del territorio que es aproximadamente el doble de la que actualmente ocupa Tres Cantos. Tres Cantos tenía terrenos planificados tanto a la derecha como a la izquierda de la carretera de Colmenal, donde se ubicó una de las mayores atractivos industriales, que fue la empresa de la entonces ATT, una empresa de componentes electrónicos. Estaba configurado como idea de industria blanca, bla, 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 todo esto, ¿no? Pero, claro, era una época de crisis, no sé si como la de ahora o más o menos, pero el proyecto se hundió un poco y la primera administración autonómica de Madrid a la que se transfirió esta empresa, que se llamaba Tres Cantos S.A., ¿no? Que administrativamente era un barrio de Colmenar Viejo, pues hizo una remodelación del proyecto porque habían urbanizado una cantidad de terreno y no lograban vender las parcelas para que se construyeran. Y no lograban, no lograban, no lograban, no lograban, no lograban, no lograban, no lograban. Y no lograban, no lograban, no lograban. Gracias.